Recordamos las medidas anunciadas este miércoles por la alcaldesa de Almonte. El Gobierno de España envía mascarillas a empresas de Almonte. Huelva llega a los 20 muertos por coronavirus y los curados se duplican hasta los 41. La DGT reforzará los controles desde hoy para evitar desplazamientos a segundas residencias. La Delegación de Empleo ha resuelto 2.704 solicitudes de ERTE de las 4.698. Areca y el Ayuntamiento de Huelva trabajan por la reactivación del sector. El Partido Socialista de Huelva aplaude las recientes medidas adoptadas por el Gobierno Central para impulsar el empleo agrícola en la provincia. Partido Socialista e Izquierda Unida instan a la Delegata del Gobierno de la Junta en Huelva a que compote a todas las administraciones para atender a la población temporera o UPRS. La Mancomunidad del Contado realiza más de 1.000 atenciones durante el confinamiento. El Instituto Antaluz de la Juventud invita a participar en su nueva herramienta formativa online. Comienza la campaña de AEOPAS para evitar que se tiren toallitas húmedas al inodoro. Mariscadores de la Cocina proponen adelantar la beba por el COVID-19. El Ayuntamiento de Almonte informa La Policía alerta que está notando cierto relajamiento en el cumplimiento de las normas de confinamiento en las casas por una parte de la ciudadanía. No vamos a permitir que personas irresponsables impidan que los contagios desciendan. Estamos buscando fórmulas legales para reforzar a la policía local que tiene mermados sus efectivos. A su vez, el Ayuntamiento informa Estamos a la espera de la comunicación oficial sobre la posible reactivación el lunes 13 de abril de las actividades que se consideraron no esenciales y que se paralizaron hasta el 9 de abril. Mañana, Jueves Santo, el INFOCA va a fumigar la Residencia Madre de Dios, el Hogar El Pastorcito, la Comunidad Terapéutica y la Plaza de Abastos de Almonte. Hoy se está haciendo la fumigación integral semanal con atomizadores en los tres núcleos de población, los dos tractores en Almonte, dos en El Rocío y en Matarascañas, el camión del Ayuntamiento y uno de FCC. A su vez, la subdelegación del Gobierno comunicó ayer que trasladó a la comandancia de la Guardia Civil nuestra solicitud urgente para el cierre de los accesos al Rocío por los caminos y el control de las carreteras hacia el Rocío y Matarascañas. La Guardia Civil del Monte ha comunicado hoy que se va a establecer una colaboración con la policía local. Sigue habiendo, por otro lado, muchos guantes tirados en el suelo y basura fuera de los contenedores. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad ciudadana. Acabar con los contagios es una tarea de todos y todas. SADA ha recibido hoy 400 mascarillas de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Seguimos trabajando con familias desfavorecidas, unas que ya eran usuarias y otras que están incorporándose durante el estado de alarma. No vamos a permitir que nadie se quede atrás. Puedes llamarnos al teléfono 45 04 19. Mensaje a la comunidad científica. Nuestro reconocimiento a Azcal por la publicación de su cartapacio de ciencias dedicado al coronavirus, redactado e ilustrado por profesionales de nuestro pueblo. Ahora más que nunca queda de manifiesto que hay que apoyar a la ciencia desde los poderes públicos. Es una de las mejores inversiones de cara al futuro. El Gobierno de España envía mascarillas a empresas de Almonte. El Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana del Gobierno de España establece las instrucciones para la recogida de mascarillas en la oficina de correos a las empresas autorizadas para el transporte público o de mercancías. Se ha juntado un listado de empresas de Almonte, el Rocima, Trascañas que tienen a disposición sus mascarillas en la oficina de correos de Almonte, en la calle Sevilla 33. Para la recogida de las mascarillas deberá presentarse la siguiente documentación. Titulares autónomos, DNI o equivalente, titulares de personas jurídicas, DNI, acreditación de la empresa. Puedes consultar el listado al completo de empresas de Huelva en la página oficinasmascarillahuelva.com. Este virus lo pasamos unidos. de la Consejería de Salud y Familias de la Junta arroja cuatro víctimas mortales más en la provincia de Huelva por coronavirus. No obstante, sigue siendo la cifra más baja entre todas las provincias de la comunidad autónoma. Las noticias positivas hay que buscarlas entre los curados que más que duplican el último dato conocido, ya que pasan de 19 a 41 en las últimas horas. Por lo demás, los números indican una cierta estabilización de los casos que han requerido ser hospitalizados y que añaden siete casos más hasta los 154. Tampoco se han requerido más ingresos en las unidades de cuidados intensivos. 25 desde que comenzara la pandemia que lo hacen posible que las mismas que no se encuentren saturadas. Este año, el objetivo de la Dirección General de Tráfico para esta Semana Santa está enfocado a la reducción de la movilidad tras la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 a diferencia de ejercicios anteriores. En Huelva se centrará en evitar los desplazamientos a segundas residencias durante estos días festivos. Se ha organizado un amplio despliegue para vigilar las rutas a las playas y los principales destinos de interior como la zona de la Sierra de Huelva. Los controles se activarán hoy mismo, este miércoles santo. La subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, pide sentido cívico y máxima responsabilidad ante esta situación a la ciudadanía. Se trata de reducir la movilidad para garantizar la seguridad sanitaria que es el objetivo de todos. La Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo ha recibido desde el 14 de marzo 4.698 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo ERTE que afectan a unos 23.000 trabajadores y trabajadoras. De estas se han resuelto hasta la fecha 2.704 solicitudes donde están incluidos 13.250 trabajadores gracias al intenso trabajo que continúan realizando el equipo de funcionarios compuesto por 36 técnicos de la Delegación Territorial de Huelva y el dispositivo especial para ERTE diseñado por el Servicio Andaluz de Empleo y que está formado por medio centenar de personas entre técnicos de empleo de la Dirección Provincial Personal de Trenas de Empleo de la Provincia directores agentes de empresas orientadores laborales que han presentado un ERTE trabajadores en activo y personas desempleadas la Asociación Provincial de Bares y Cafeterías Vareca integrada en la Federación Onubense de Empresarios trabaja conjuntamente con el Ayuntamiento de la Ciudad para preparar al sector de cara a la vuelta a la normalidad que aunque no se sabe cuándo será de lo que sí se está seguro es que se necesitará de medidas que vengan a potenciarlo y otras destinadas a reducir el impacto económico que el COVID-19 va a ocasionar a la economía de los hosteleros así las cosas y a raíz del contacto previo establecido entre el alcalde y el presidente de Vareca los técnicos de ambas entidades ya están elaborando un plan de acción que incluye iniciativas que van desde la promoción con medidas dirigidas a incentivar el consumo de otras acciones que en colaboración con Huelva Comercio se desarrollarán para dinamizar el centro de Huelva y sus barrios más populares Amaro Huelva Pepa González Bayo y Jesús González analizan durante la jornada laboral virtual diaria las decisiones que adopta el gobierno de Pedro Sánchez de manera responsable y comprometida con la situación provocada por el COVID-19 los senadores socialistas por Huelva Amaro Huelva Pepa González y Jesús González han destacado la incansable e importante labor que el gobierno central está llevando a cabo para afrontar esta crisis ha subrayado que garantizar la contratación de la mano de obra para hacer frente a las necesidades de los agricultores y asegurar la recolección demuestra una gran altura de miras estas medidas que favorecen la contratación temporal de trabajadores en el sector agrario se realizan mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo de carácter social y laboral necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria durante la vigencia del estado de alarma el secretario general del partido socialista en huelva ignacio caraballo y el coordinador provincial de izquierda unida en huelva rafael sánchez rufo piden a la delegada provincial de la junta de andalucía en huelva bella verano a que convoque urgentemente a todos los ayuntamientos donde hay asentamientos chabolistas a la diputación provincial y a la subdelegación del gobierno para que junto con la junta de andalucía se coordinen todas las intervenciones para dotar de suministros básicos y atender las necesidades de ayuda humanitaria que necesita la población temporera que sobreviven estos asentamientos donde carecen de las más elementales condiciones higiénicas y sanitarias así también los líderes de ambas formaciones en huelva lo han trasladado a sus direcciones regionales para que a su vez lo opinan conjuntamente en el parlamento andaluz al gobierno de la junta de andalucía los partavoces del grupo del PSOE y de adelante andalucía el personal de la mancomunidad de desarrollo condado de huelva al completo continúa trabajando desde casa bien en las labores internas de la entidad o en las labores de atención a los ayuntamientos y a la ciudadanía este es el caso del servicio andalucía orienta el servicio de prácticas EPEs y del centro de información a la mujer entre estos tres departamentos se han realizado los 17 días de teletrabajo más de mil atenciones mediante teléfono whatsapp correo electrónico y redes sociales por un lado las profesionales del CIM continúan el seguimiento de sus usuarias desde las tres áreas de este centro el área de información el área psicológica y el área jurídica además también se están atendiendo nuevos casos vía telefónica asimismo también se ha seguido informando y ayudando a las personas interesadas a realizar la solicitud para realizar prácticas del plan EPE de la Diputación Provincial de Huelva este programa tiene sus plazos congelados en este momento pero volverán a la normalidad desde hoy y hasta que finalice el periodo de confinamiento provocado por esta crisis el Instituto Andaluz de la Juventud entidad adscrita la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación pone en marcha el proyecto IAJOCANET una iniciativa que incluye más de 40 cursos gratuitos online Gonzalo Zalvide asesor del programa del Instituto Andaluz de Huelva destaca la apuesta de la Junta por ofrecer alternativas formativas a los jóvenes durante esta situación excepcional y la rápida adaptación a las circunstancias a través de las plataformas digitales Zalvide anima a los jóvenes de la provincia a participar en los cursos como una manera de paliar los efectos de esta crisis la situación actual ha provocado unas carencias en las relaciones sociales y formativas que están afectando al desarrollo profesional y personal de la juventud onubense puedes inscribirte y ver cómo se configura este programa en www.patiajoven.juntadandalucía.es las empresas públicas de agua y saneamiento han lanzado una campaña para concienciar de la importancia de no usar el inodoro como una papeleta durante el confinamiento por el COVID-19 la campaña se produce por el aumento exponencial de la presencia de toallitas húmedas en las instalaciones de la red de depuración el UVC no es una papelera este es el mensaje que resume la campaña que acaba de lanzar la asociación española de operadores públicos abastecimiento y saneamiento a EOPAS que aglutina a las empresas públicas que prestan el servicio de agua y saneamiento en las principales ciudades de toda España la campaña de concienciación dirigida a la ciudadanía que se encuentra confinada en sus hogares tras la declaración del estado de alarma para frenar la propagación del coronavirus pretende visualizar los problemas de tirar residuos al inodoro en especial las toallitas húmedas que durante la crisis han registrado un crecimiento exponencial de las ventas los mariscadores de la coquina en aguas del litoral del golfo de cádiz han propuesto a la junta de andalucía adelantar al 15 de abril la veda establecida para la especie debido a los efectos que en el sector está teniendo la crisis del COVID-19 por lo que han visto caer sus ventas drásticamente Juan Grau presidente de la asociación de mariscadores de Isla Canela ha precisado que la veda para este 2020 estaba prevista entre el 1 de mayo y el 30 de junio si bien entienden que ante las circunstancias actuales lo mejor para el sector es adelantarla en estos momentos prácticamente no hay ventas estamos saliendo dos o tres días a la semana y lo que lo hacen apenas ni siquiera cogen de 8 a 12 kilos no es rentable ha apuntado el colectivo de mariscadores a pie que se dedica prácticamente en exclusividad a la coquina está integrado por cerca de 300 profesionales que desarrollan su actividad principalmente en las playas existentes entre Ayamonte y Doñana y que están representados por distintas asociaciones de Ayamonte Punta Umbría Almonte Vilas Villamanrique y Sanlúcar de Barrameda Recordamos las medidas anunciadas este miércoles por la alcaldesa de Almonte El gobierno de España envía mascarillas a empresas de Almonte Vuelva llega a los 20 muertos por coronavirus y los curados se duplican hasta los 41 La DGT reforzará los controles desde hoy para evitar desplazamientos a segundas residencias La Delegación de Empleo ha resuelto 2.704 solicitudes de ERTE de las 4.698 Areca y el Ayuntamiento de Huelva trabajan por la reactivación del sector El Partido Socialista de Huelva aplaude las recientes medidas adoptadas por el gobierno central para impulsar el empleo agrícola en la provincia Partido Socialista Izquierda Unida instan a la delegada del gobierno de la Junta en Huelva a que compote a todas las administraciones para atender a la población temporera o juvenil La Mancomunidad del Contado realiza más de mil atenciones durante el confinamiento El Instituto Antaluz de la Juventud invita a participar en su nueva herramienta formativa online Comienza la campaña de Aeopas para evitar que se tiren toallitas húmedas al inodoro Mariscadores de la cocina proponen adelantar la beba por el COVID-19 ¡Suscríbete al canal!